CURVAS DEPORTIVAS la cambiamos a Susi se queda ella te estoy grabando atención Susi hoy nos acompaña Rosa Cuevas hoy nos acompaña Rosa Cuevas quien es una analista deportiva muy importante en Twitter la gente que quiere tener una referencia de lo que es el deporte y el análisis y las estadísticas y todo, pues puede seguir a Rosa Cuevas, bienvenida y gracias por acompañarnos y aportarnos en el día de hoy con tu presencia gracias a ustedes, sí que se aproveche la oportunidad para felicitarles por el espacio es una muy buena idea, es un muy buen espacio para las mujeres, para que otras que nos escuchen, te sientan animadas de comenzar en el deporte, gracias por invitarme aquí estamos para hablar de béisbol analizar un poquito, hablar de Albert Pujols y de un temita por ahí que tengo para ustedes para que analicemos mira, ahí tiene una carpeta de números hay un desglose de numeritos que a Mariel se lo dan y cae para atrás bueno, es de dinero es de dinero, es de dinero amiga no, no, no es de dinero no, está distinto es de donde me gusta a mí miren, ustedes saben que hoy Rosa nos va a acompañar estaremos hablando de ella en lo adelante vamos a hablar un poquito de cómo te desarrollas en el área deportiva cómo empiezas con los análisis y cómo es tu comunidad en Twitter porque me comentan por ahí que tu comunidad en Twitter es on fire te siguen mucha gente si tienes haters que es como todo el mundo tiene hasta Sammy lo bueno es que lo de ella es sin foto exacto pero quiero quiero iniciar con la primera información una que sonó fuertemente esta semana y fue lo de Albert Pujols quien a través de Yadier Molina según la información que estuve investigando fue quien le recomendó que regresara a San Luis y pues a eso se unen los fanáticos que nunca dejaron de quererlo hacia mucho gesto con mucho cariño y mucho amor a su fanaticada pues Albert Pujols regresó al mundo de los cardenales de San Luis así mismo este regreso que quizás la semana pasada del viernes comentábamos con los amigos en el otro programa en el cual trabajo y la gente comentaba y decía que ya que se vaya que ya es tiempo del retiro que no dañe sus números pero a mí me molesta la gente que quiere retirar a los jugadores cuando ellos todavía se sienten con las fuerzas o sea si un jugador quiere seguir déjalo que siga porque aquí hay muchos que se retiran y después vuelven y es por presión que se retiran a veces de la familia del que te rodea yo entiendo que Albert Pujols con toda la salud del mundo y que mejor forma de hacerlo retirándose con los cardenales de San Luis logrará esos 21 honrones que le faltan para 700 bueno yo recuerdo que yo tuve la oportunidad ahora cuando Pujols vino aquí a jugar con los leones escogidos de hacerle la pregunta Rosita que realmente no sé si es el dominicano los fanáticos a nivel nacional internacional prensa le encanta eso como dice Kare tratar de retirar al atleta en este caso él me respondió que cuando él se sienta que el cuerpo realmente se sienta que ya no va él lo va a hacer mientras tanto él no va a dejar de hacer lo que siempre le gustó y se dedicó que es jugar béisbol esa fue la respuesta que me dio aquí en la pelota invernal entonces como tú acabas de mencionar Kare llegará a los 700 cuadrangulares faltándole 21 posiblemente sí posiblemente no porque ya le está acostumbrado a eso todo depende de la salud y de la oportunidad y ahora con el platador designado creo que se le puede hacer un poquito creo mejor que la oportunidad Rosita llegará a los 700 honrones le queda todavía que busca Pujols con seguir jugando un año más mira no sé si le queda sería la palabra o sea si le queda en el tango porque Albert Pujols es un batidor con bastante talento el problema de él es el declive que ha venido presentando temporadas tú puedes mirar a ella también por si te hacen un corte mi amor para las redes temporada tras temporada y yo creo que Albert Pujols puede llegar a los 700 cuadrangulares pero como dijo Aime tiene que depender de las oportunidades que le den porque aunque San Luis lo quiera mucho la fanaticada lo quiera mucho y lo respeten no le van a quitar la oportunidad a otra persona que puede ayudar más al equipo que Albert Pujols porque aunque es un jugador muy respetado ya está en declive son 41 años 21 temporadas van a ser 22 ahora entonces es tiempo de que se le dé el lugar a otros jugadores él lo puede lograr porque es un muy buen bateador pero de que le dé la oportunidad para que la consiga hay que ver depende de cómo el comienzo yo entiendo que ya todas esas cosas se han hablado recuerden que eso no es a lo loco esa firma de Pujols fue bien meditada y bien trabajado yo creo que sí que ya hay ese tema con los cardenales que si ven y lo van a saber manejar para ver bueno si se retira por todo lo alto y que también fue 2.5 millones por un año le dieron ya ellos ese dinero ya lo tienen ahí con la publicidad nuevamente con el regreso con esa despedida no no y los señores ya Luis son locos con Albert Pujols o sea yo fui a esa ciudad y yo suelo decir que era dominicana mi amor me brindaban pero era por Albert Pujols ay que fina bebé vamos a madre y que no den visa de trabajo miren importante destacar lo que ustedes decían y es el hecho de que la fanaticada que ellos tienen no solamente es un público en general sino que sus propios compañeros los mismos peloteros los mismos jugadores pues se sienten identificados con Albert Pujols tienen un respeto por él y yo creo que eso también impulsa bastante una de las cosas que más creo que como ser humano nos ayuda es cuando tú sientes el apoyo de las personas que están a tu alrededor sin importar el momento en el que tú estés pasando se lo digo por experiencia sin importar el momento en el que tú estés pasando cuando tú sientes el apoyo de los demás algo te hace resurgir y yo creo que este puede ser una una buena oportunidad o un buen chance para Albert Pujols de hacerlo aunque se vaya a retirarla porque hago esto doy un poco de pelo me gano un milloncito lo pongo invertido y no sé qué ya verdad normal una pregunta una pregunta pero por dinero después del retiro ustedes ven a Albert Pujols trabajando con un equipo como coach como manager o como arriba así en la gerencia aquí en Apujols yo lo veo más como gerente que coach yo lo veo como manager yo lo veo más como en el tema de gerencia en el tema de asesor en el tema como es David así en Boston algo un trabajo así tú sabes medio y también para una cadena porque el tema de Albert Pujols maneja muy bien un Alex Rodríguez David Ortiz yo le encamino por esa misma línea aunque él tiene más para dar que eso pero tú sabes que los peloteros no le gusta involucrarse y meterse tan de lleno así como lo hizo Derek Jeter y una vez espérate un equipo por el tema del fracaso porque no que tú juegues significa que vas a enseñar a los demás bien eso es casi difícil tú ves un manager que haya jugado así al nivel de grandes números tú vas a encontrar un coach como el caso de Barry Bums que fue un fracaso como coach de bateo porque no siempre porque tú lo hagas bien vas a enseñar bien o vas a tener ese éxito en el terreno pero nada señores esperemos no nos adelantemos la gente siempre dice tú crees no sabemos yo le daría trabajo como coach de bateo yo creo que a él lo respetan mucho los jugadores y tener a un coach como Albert Pujols enseñándole qué deben de hacer qué deben de cambiar eso sería muy bueno ustedes lo vieron como él con los leones los muchachos recuerdo que yo estaba ahí cuando llegaron y la familiaridad la simpatía por lo menos o sea ellos estaban como niñitos viendo a esa estrella entonces a lo mejor por eso como dice Rosa de esa simpatía de esa cuando tú ves como alguien que tú desde pequeño estás viendo y lo estás siguiendo y de repente puede ser un buen mentor y aparte de que según sus declaraciones dijo que no estaba cerrado de volver a jugar aquí en República Dominicana o sea que pudiera ser una buena oportunidad y que bate también curvas deportivas de esa그럴